Y esto suena y dice... Pagando paso la vida Lo más recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle un gusto gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle un gusto gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Ya muerto Voy a llevarme Ya muerto Voy a llevarme Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Vendiendo tu vida No te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Se siente bonito Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya muerto Y a lo vez Hoy te encuentro perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve bien Y que de repente Se lo lleve bien de tu Y yo muy contento Y a lo menos corazón Apachorna, pregón No es que tenga yo de contigo No quiero decirte, ya toma la suerte Pero sí, viviría agradecido Si en esos momentos me llevas la muerte Llévame Hoy te encuentro perdida Perdiendo tu vida Y yo voy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Y la ponemos ritmo Y así se baila Y un saludo para el compa Cheque y la familia Ortega Ahorita sale el día que puedas Y a usted Y es que no me gusta Yo, tengo que ser Pero sí ¿Eh? Y es que se trata Que se trata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!